Para trabajar de manera conjunta en la prevención de la violencia en la ciudad, el municipio de Monterrey firmó este lunes una carta de intención con representantes del proyecto Juntos para la Prevención de la Violencia. El alcalde Adrián de la Garza y la directora del proyecto, Chemonix Inc., Lain Reisman, firmaron el documento con el que la Dirección de Prevención Social del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública y Válida de Monterrey se compromete a implementar programas y acciones de prevención de violencia de manera integral y estratégica Con la firma de esta carta se inició el proceso de vinculación de equipos técnicos para luego consolidar un acuerdo de entendimiento entre el municipio y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la cual es considerada como una agencia insignia del gobierno norteamericano para eliminar la pobreza extrema en el mundo. Una vez signado el acuerdo, ambas partes trabajarán en los siguientes cuatro años en temas relacionados a la prevención. Prevenir sale más barato, no nada más económicamente, sino en el gasto social y al contrario. El tema de trabajar en programas de prevención también contribuye al salvo en el desarrollo de una sociedad. Dentro de la reunión se explicó que esta misma semana iniciará la capacitación de los funcionarios municipales en el programa Juntos para la Prevención de la Violencia. Gerardo Burgó, Azteca Noticias.